Hola, hola, ¿qué tal digitales? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver un video rapidito cómo recuperar mensajes de WhatsApp. Entonces, si tú te encuentras ya en tu WhatsApp desde tu teléfono, porque intenté hacerlo también desde la PC, pero no salen todas las opciones. Entonces, estás desde tu teléfono, te vas a la opción configuración y dentro de todas estas opciones te vas a la opción que dice Chax, que justamente tiene el icono de WhatsApp. Vamos a darle clic y si te das cuenta hay una opción que dice Copia de Seguridad. Te voy a recomendar que apertures esa opción. Si ya lo hiciste, dale clic en este momento a la caja, al botoncito donde dice Suscribirse para que te unas a este canal de YouTube. Ahora, mira que en mi caso particular, si pierdo un mensaje me da igual, pero me imagino que si tú estás viendo este video no te da igual, te interesa recuperar ese mensaje. Entonces, tal y como ves acá, vamos a imaginar que en mi caso yo guardé una copia de seguridad el día de ayer y justamente hoy se me perdió un mensaje. Entonces, lo único que vas a hacer en este caso sale realizar copia ahora. ¿Verdad? Tú vas a tener, en vez de realizar copia ahora, vas a tener la última copia licita es el día de ayer. Te va a salir la fecha de ayer y la hora. Tú le vas a dar clic acá, donde te va a salir la fecha y la hora y vas a tener la opción de recuperar todos los mensajes o conversaciones que tuviste ayer. Pero la opción más rápida, mucho ojo, y en este caso no hagas tal vez lo que yo estoy haciendo. Yo te recomiendo que si tú eres de las personas que por obvio motivo se te eliminan mensajes o prestas tu teléfono y quieres recuperar conversaciones que son de clientes o algo de tu trabajo, etc. Te recomiendo que tengas activada la opción de copia de seguridad cada, puede ser diario, cada semanal, puede ser mensual. Entonces ya depende y recuerda que esta copia no se guarda en tu teléfono, se guarda en la nube de WhatsApp. Entonces lo único que vas a hacer es llegar nuevamente a la opción de configuración Chax y te vas a la opción copia de seguridad y aquí te va a salir, en vez de decir realizar copia ahora, te va a salir la fecha de tu última copia de seguridad. Entonces, si tu última copia, repito, fue el día de ayer y hoy se te borró un mensaje, tienes dos opciones, darle clic directamente a la fecha y se va a restablecer a la última copia de todos los mensajes que se habían, en este caso, adquirido en esa copia. En caso no te salga, vas a hacer otra cosa. Vas a salir de tu móvil y vas a desinstalar la aplicación. Vas a eliminar la aplicación, la vas a volver a instalar y nuevamente a lo que la vas a instalar te va a salir la opción de volver en la última copia, que en este caso ahí está ese mensaje importante. Le vas a dar clic, volver a la última copia de seguridad. No le vas a dar clic en omitir, sino última copia de seguridad y vas a poder recuperar de alguna manera ya tus mensajes de WhatsApp. Espero que esto te sirva. Espero que esto te funcione. Ahora voy a hacer otro pequeño videito también en el cual te lo voy a compartir. ¿Cómo hacer para que mi WhatsApp no se sature? Si eres de las personas que les llegan full mensajes y las personas te comienzan a enviar mensajes y no te llegan, es porque tu WhatsApp está saturado. Ya te voy a compartir ese video. Repito, suscríbete a este y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!